Hola, 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 pues seguimos en las fiestas aquí en La Palma, Michoacán, con Escolta 420. ¡Suscríbete al canal! 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 No pertenezco al mundo donde vives Consegues o pausas la tristeza Vives y cruzaré la fortuna Y no vivo el padre dado a mi pobreza No pertenezco al mundo donde vives No pertenezco al mundo donde vives Puedo lastimarlo Si quieres divertirte para la feria A ti podrás comprar hasta milagros Un vida es el amor según su mundo Le niegas el valor a las naciones Bendito que estás estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Pienso y la esperanza son eternos El odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores Yo puedo presumir de bien primero Pondré mi corazón bajo y ya ves Ahora que ya no puedo lastimarlo Si quieres divertirte para la feria Ahí podrás comprar hasta milagros Un vida es el amor según su mundo Le niegas el valor a las pasiones Prendido que es de alza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Que es suena Que es suena Que es suena Que es suena como dar lo que hay En el mismo Ahí mani que se le digan a su exmujer tú sabes bien que yo te quiero mi muñequita consentida me quieres todo lo ligero amor ligero cuando se olvida tú sabes bien que soy casado y nunca te dije mentiras y si hasta hoy ya se te amo ¿por qué me vienes? oh tontería no me vengas a decir que no me quiero ¿por qué no es eso lo que querías? no me quiero hacer este amor a lo ligero que a lo ligero pronto se olvida puedo hacer este amor a lo ligero por aquí Y arriba lanzando a mi sacana ya Si tú me esperas, yo te espero Mi puñequita consentida Prenderás que hoy no puedo Pero hoy será cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Aún el pasado yo te quiero Pero no puedo, no vivir todavía No me vengas a decir que no me quieres Porque no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Mi amor ligero pronto se olvida Eso, pues ese es el ambiente de La Palma Se empieza a aprender aquí en el ambiente Vamos a estar transmitiendo un ratito aquí de la escolta 420 420 aquí en La Palma, Michoacán Y bueno, ¿qué te puedo contar de La Palma? La Palma es un pueblo también migrante Hoy en el día del migrante En el día del hijo ausente ¡Eso! Es un pueblo migrante Y bueno, estoy buscando a la reina Por aquí anda Y ahorita le doy una vuelta a la plaza Que me lleve el diablo Que no nos lleve Mejor que nos lleve Diosito Y bueno, saludos a todas las amigas De aquí de La Palma Vamos a Ay, 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 que me lleve el diablo Así que bueno, saludos a todas las amigas Ahí de La Palma Y vamos a darte una vueltita Para que veas Cómo se ha empezado a aprender el ambiente Hay mucha gente ya Que ha salido a la plaza Hoy el grupo principal está aquí en la plaza Es escolta 420 Ya lo escuchaste Y mira, el ambiente familiar Todo el mundo tomándose la mexicana Le doy a quien En la plaza La banda por acá también Toque y toque Y bueno, generalmente Las familias ya tienen como Como el punto donde se ubican Algunos se ponen la parte alta Otros van teniendo como Esa parte de De espacios ya aquí en la plaza Ya hemos venido a documentar Pues varios Varios Varias ocasiones Y hoy Pues saludos a todos los amigos De aquí de La Palma, Michoacán Y las bandas Y las bandas Mira Una por allá tocando Otra por acá lista El grupo por allá Se alcanza a escuchar poquito Por acá Pero se ambienta Se ambienta Toda la plaza Bandas 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 Y más bandas Así que Ah, ya encontramos a la reina Por acá está la familia Echeverría Que es lo que te digo Que siempre se ponen por acá Y vamos a mostrarte Por acá Michelle Reina de los migrantes El día de hoy Y pues bueno Saluditos Hola ¿Cómo están? Eso ¿Cómo te le estás pasando, Michelle? Eso Ya no te pregunto Porque luego si dices Que no te gusta Que no te gusta la comida mexicana Ya no sabes Cómo nos va ¿Eh? Como Yaritza Y bueno Saludos a toda la familia Y Pues bueno Tu vestido Mira No nos tocó verte Sí Te puedes Te puedes levantar Tadito para verlo Eso Mira Que nos buscas tu vestido Que nos buscas tu vestido El día de hoy Ahí está ¿Quién fue tu diseñador? Ah, órale Bueno Y mira Ahora sí La corona Las uñas A ver Las uñas Era Eso es todo Y ya llegó la banda Para estar toque y toque Pues bueno Vamos a mandar saludos También a mi amiga Karina Y ya llegó la banda Saludos También Y deja que se acomode Y el ambiente Va a pesar El ambiente Va a pesar También Vamos a dejar Vamos a ver Dónde se va a acomodar La banda Por ahí Y vamos a dejarte Una de banda Para que veas El ambiente Que se hace Aquí en la plaza Banda Allá Al fondo A la derecha Banda En la esquina Y banda Aquí al centro Aquí Y estas son las mismas Que vienen a San Guayo Se vienen para acá Por eso Hacen como el tour Pero tú En lugar de estar Descansando Allá en casita Vente a la palma A seguir disfrutando A seguir disfrutando A seguir viviendo Son muy buenos amigos Son buenos anfitriones Y vamos a dejarte Con una canción ¿Con cuál empezamos Karina? ¿Algo de Michoacán? ¿Cuál le vas a pedir? Con el alambre Ah, para bailar De una vez De volada Bueno Hola Ay, eso Venga, venga, venga Que baile la reina Que baile la reina A ver la porra Que baile Que baile Que baile Para que vean Que si eres mexicana Y ahí viene la banda Ahora sí Venga, venga ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!